Hola amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en el cuadro de Wimbledon, Individuales Masculinos 2019 y ya en la tercera ronda que se ha completado para disputar la cuarta ronda el lunes, si no me equivoco. Y bueno, en esta tercera ronda ha quedado como ganador, aquí lo vais a estar viendo, a hacer un vídeo súper rápido, Djokovic, Ambert, Goffan, pedazo de partido, Fernando Verdasco también ahí, Peña también ha ganado a Anderson, así que ojito, y Raonic que sigue ahí potente y bueno, encontrándose un poquito mejor, ¿no? Parece. Luego Bautista Gut también a Kachanov, Pyre también ganó y Quirrey contra Sad Green, tendremos un duelo ahí americano, que por cierto ganó a Fongini que se quejaba bastante del tema del ruido de esa pista que le habían puesto, no sé qué pista era, pero había mucho ruido de fondo, le molestaba y en fin, excusitas como siempre, pero que yo entiendo que pueda ser normal porque, a ver, hay gente que se concentra mejor y anula más el ruido y otros no, así que lo entiendo. Por otra parte, dijo un comentario un poco así, ¿no? De que ojalá volaran esta pista o una bomba o algo así, pero entendiendo que el jugador, bueno, pues estaba frustrado, comprendo ese comentario, lo comprendo perfectamente, incluso me parece, bueno, pues tampoco está tan mal, lo entiendo, es que ya hay mucha gente que es muy tiquenmiki en plan, oh, 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 y yo tranquilo, que es un comentario simplemente, una cosa es que estuviera totalmente tranquilo y dijera, ojalá este edificio, edificio o esta pista explotara, ojalá alguien pusiera una bomba aquí, no, tío, eso sí que estaría mal, ¿no? Pero en plan, si estás molesto con la pista, con la gente que está alrededor y todo el rollo, pues, ¿qué quieres que desaparezca, no? ¿No? ¿Con una bomba desaparecen? Es que, no sé, yo lo veo más o menos consentido, pero bueno. Luego, por otra parte, Sousa contra Evans, que se ha suspendido el partido, como veis, han igualado a Seth, así que, madre mía, ¿no? Está eso interesante. Por otra parte, el que gane, se verá las caras con Nadal, veremos también cuando juega Sousa contra Evans, cuando se reanuda, no sé si mañana domingo, o el domingo cierran completamente, no lo sé, la verdad, igual el lunes lo juegan, ¿no? Yo creo que va a ser más lo segundo, ¿no? En fin, Nadal contra Songa, un Songa bastante meh, así que, nada, fácil para Nadal, Nishikori contra Johnson, que ganó el japonés, y por aquí es Traff contra Kokoskin, Berrettini contra Swarman, pedazo de partido también ha hecho el peque, que no se ha podido llevar esa segunda, esa tercera ronda, perdón, y bueno, ha ganado Berrettini, que se las verá con Federer tras el encuentro de Puyen, ¿no? Así que, bueno, veremos ahí qué pasa, y nada, lo dicho, espero que os haya gustado, dije que era un vídeo cortito, y bueno, ya de paso comentar que, hey, si te gusta el tenis, suscríbete, porque tengo videojuegos de tenis, tengo también algunas noticias, unas cuantas cositas que, hey, yo creo que son interesantes, además te dar algunos test, por cierto, hoy va a haber un test en el canal, ya sabéis, en la parte de comunidad, donde pondré un test, eh, para saber qué opináis de, bueno, una cosa de God of War, en este caso, pero antes de ese test, seguramente suba un vídeo, eh, sobre las once, más o menos, once menos algo, eh, sobre un juego, así que, nada, simplemente, dicho queda, en fin, muchas gracias por verlo, muchísimas gracias por apoyarlo, como siempre, y muchísimas gracias por comentar, así que, nada, un saludo, y hasta más ver, adiós. ¡Suscríbete!